Ok, volvimos, pero no me acuerdo dónde nos quedamos, así que... ¿No podrías llevarte ese fuego a otro sitio? Ya sabes, es posible, lejos de mí. No, mira, 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 en tu cara. Yo me tengo de limpiar y cocinar en palacio. Ok. ¿En qué nos quedamos? Ya no me acuerdo, tiene mucho que no jugaba. Bueno, no, como tres días. ¿Ey, tú qué? ¿Ey, tú qué? Ah, tengo que hablar con él. Pronto marcharemos hacia Soledad. Y en ese día los héroes de... Caramba, ese viejo oso tenía razón. ¿Has tenido algún percance? Eh... La sangre de nuestros héroes caídos... Ah, sí, ya había hecho esto. Ok, sí, ya. Creo que no se guardó, o no lo guardé más bien. Entrega la hacha al yard de Carrera Blanca. Arguémenes de aquí. Tengo que... Ay, ¿dónde encuentro más hechizos? Deben de decirme, necesito encontrar más hechizos de magia. Porque no me gusta... Ah, sí. A ver, vamos a ver qué misiones tenemos. Mensaje de Carrera Blanca. Inocencia perdida. Túmulo de las cataratas lúgubres. Eh... Farengar, fuego secreto. Eh... Am, nam, nam. Este... Se me hace raro. ¿Quién es Farengar? Tamriel. Ah, esta me suena, pero no, no, creo que no la he hecho. Eh... Matagrel la buena. Y mensaje de Carrera Blanca. Vamos a hacer este primero. Esta misión de los Stormcrums no la hemos hecho. Tu, tu, tu. Eh, ¿para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? Puente del dragón. Vámonos. Ya quiero encontrar mi primer dragón. No se vale. Para poder empezar a ganar almas de dragón y poder... Eh... ¿Cómo se llama? Poder darme skills. O... Más bien perks. Porque sin perks. Ya no es nada. Nivel 4. Oh, ya casi voy a subir. Uno más y subo. Una muerte más. Bueno, un asesinato más. Tu, 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 tu. Ay, me desespero que cuando se guarda se... Se laguea. ¿Qué onda? Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿Te lo pidió? Tengo que reconocer que el hombre es insistente. Pero hasta que nos ocupemos de ese dragón, Ulfric va a tener que esperar. Por el momento, me quedaré con esta hacha. Pero en el mejor de los casos, Es una paz delicada. Bien, creo que tienes que arreglar ciertos asuntos con el hechicero de mi corte. Ah, sí, cierto, maldición. ¿Ayuda al Jard? ¿De quién tengo que hablar? Ah, qué amenaza de dragones. Parece que nuestros enemigos nunca se cansan de enviar espías, saboteadores y asesinos a por nosotros. Con una buena... Incluso ahora. Además de... Pero, ¿sabes? Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan a destruir a estos monstruos. Podemos hablar de ese asunto una vez nos hayamos ocupado del dragón. ¿Qué dragón? Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. ¡Qué dragón! Malición, no sé qué hago. ¿Tengo que hablar con este? Vaya, ya te hacía de camino al túmulo de las cataratas lujos. Ah, tengo que ir entonces a hacer esa misión primero. Eh... No. Túmulo de las cataratas... Ah, no, entonces sí, ya lo había hecho. Pero no me acuerdo. Aún es la carrera blanca. Carrera blanca, blanca, muy blanca. Acá tú estás... Uh... 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 Fallendo un poco... Espera. No, gracias. No sé qué me pasa. Eh... ¿Me conoces? ¿De dónde? ¿Qué? 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 De hecho creo que sí había subido antes, pero... Eh... Magia o salud, magia o salud. Vamos a subir a la magia 150 y luego empezamos a subir salud. Vamos a ver si ya podemos... Uh... Uh... Ya podemos... No, no. Ah, espérate. Conjuración, no. No, ¿qué hago? Este. Mmm... Destrucción de aprendiz. Pero no tengo... No tengo todavía... Ataques. Eh, vamos a ponérselo de todas formas. Creo que... Eh... Valtor o... No, Velator. Vende hechizos, así que... Vamos. ¿Qué dice? Tú, 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 tú. Vámonos con Velator. ¿Sí se llama Velator? ¿O cómo se llama? Ah, sí, miren, Velator. Se ve bien, prueba. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Sí. Todo esto. Echa un vistazo. No, tú primero... Echa un vistazo a lo mío. Toma el arco largo, dagas de acero, dagas de hierro, espada de renegado. No, guácala. Toma. 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 El pico, no. El pico me lo quedo. Eh, atuendo. Amuleto de aquí. Toma. El de Mara me lo quedo. Armado de renegado. Toma la armadura. No quiero armadura. Eh, no. Discreción no me sirve. Guantes, guantes, guantes. Eh, toma, toma. Espera, el yerma de piel es mejor que el que tengo. No, guácala. Toma. Pociones me las quedo todas. Comida. Nah, la comida me puede ayudar. Estos los tengo que probar para ver qué hacen. Ten esta cosa. Ten esto. Garra de ébano. No me sirve, ¿verdad? Ah, ya no tienes dinero, maldito. Entonces déjame ver. ¿Tienes libros? Acá está. Vamos a ver si tiene hechizos. Clarividencia. Grimorio. Furia. Ah, no tienes nada bueno. Ah, maldito. Besos, hechizos no me sirven. No, no tienes nada bueno, amigo. Vamos a ver si tienes algo mágico. Magia alteración. Conjuración. Nada, pero este está feo. ¿O sí? No, está muy caro. A ver, magia de destrucción cuesta menos 12 y la magia se regenera a 12. Uh, este está bueno. ¿Lo compraré? ¿Lo compraré? ¿Lo compro, lo compro? ¿Será mejor que el que tenga? Ah, no sé. Eh, vamos a compro. Ah, no me alcanza. Ah. Me faltan dos. No, no puede ser. Toma esta cosa. Y dame esa atuendo. Y déjame venderte entonces la mía. 75. Yo creo que está mejor la mía, pero no. Toma. Esta se ve más cool. Eh, ok. Ya, eso es todo. Tú, tú, tú. Vamos a ponernos la nueva. Eh, y el... Oh, la amuleta de amuleta. Sí, vea, esta se ve más pro. Bueno, no, se parece al del gato este. Ah, también quería checar algo porque recogí unos minerales que no tengo idea de lo que son. Tú, tú, tú. Por acá está. Vamos a quemarlos. Recogí unas cosas que la verdad no sé. En inglés sí me lo sé, pero en español sonan muy raro. Uh, ¿qué es a Soge? ¿Por qué se llama así todo feo? ¿Con corindón? No tengo idea qué es eso. Tengo té plata. Tú, 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 tú. No me van a... Echa un vistazo. A ver. Atuendo. ¿Tienes algo de magia? Uh, resistencia. Escaxia. Ay, no traigo dinero. Entonces, toma. Déjame venderte este que no sé de qué sirva. Este tampoco. Mineral de Soge. Blah, 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 blah. Este pesa mucho, pero... A esas sí las quiero. También pesa mucho, ¿no? Toma este. Toma este. Y te voy a vender unos 10 de estos para no traer tanto peso. No, gansoes, no. Espera. Echa un vistazo. No vi lo que tenías tú. Varios. Nada bueno. Oh, no puede ser. Este está genial. Magia de conjuración. Vale. Menos 15. Ah, no, pero es de conjuración. Eso no me sirve. Eh... Entonces no tiene nada bueno. ¡Ay, te miss! No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Eh, no me veo tan mal. O sea, teletransportarnos a la misión. Contra la misión. No la tengo activada. Ahí está. Está activada. Porque no sale. Acá está. Ah, me voy a poner las cataratas. Entonces vamos a Cauce Boscoso. Ay, de una vez vamos a hacer la misión de... De recuperar la garra dorada o... No me acuerdo cómo era. Tutu, 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 tutu. Vamos a hablar con el noob de acá. De la tiendita. Tiendita a la esquina, aunque no está en la esquina. Pero aún así es la tiendita en la esquina No sé lo que has hoy Pero creo que tengo algún libro de hechizos por ahí Si quieres más Tendrás que ir al colegio de Ibernalia Con relación a Huacala Furia A ver, acá tenés otro Huacala No tienes nada, ¿o no? Sí, hemos sufrido un asalto Un adorno de oro macizo Con forma de... ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío Es tuyo si me traes la garra Y ahora, si quieres coger a esos ladrones Deberías dirigirte a las cataratas lujubres Al noreste de la vida Uy, ya ven, es en el mismo lugar Que pero... Vamos al túmulo de las cataratas lujubres entonces Vamos caminando ya que no podemos... Les digo, ando con ganas de grabar Pero no se ando como que muy aburrido Y no aburrido de yo sentirme aburrido Sino yo estoy muy aburrido en este momento No sé qué me pasa, en serio Como ahora me he estado despertando muy temprano A lo mejor es eso Cuando me despierto temprano soy aburrido No, no, no lo volveré a hacer, lo juro Me despertaré tan tarde como pueda Ah, vamos, súbete Escúchate Eres un aspecto... Hasta la lengua se me traba Se me trangó a la lava Ay, sí, no tenía idea ni qué dije Se me trangó a la lava La lava Oh, wow No sé qué me sucede Mejor jugamos a Skyrim 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 Escurrim Esquicocam Cacaracucu Cacajicococu Cacacaca Eh, ¿entendido? Ahí está el tomulón Va a tener que matar a alguien de aquí ¿Hay alguien aquí afuera? Eh, eh Hablan ahora que alguien para siempre, eh Eh, eh, eh ¿Quién voy a tener que matar? Ahí hay alguien, ahí hay alguien Oh, es una de esas cosas Nah, iba a estar imposible que le diera Ah, maldición, ya me vi Eh, no te escondas, maldito asqueroso Toma ¿Qué hacen los bandidos aquí? No No te doy Ah, no No, no es justo Levántate Levántate, 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 levántate Levántate Ah, no, 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 ya valí, ya valí No, muérete, muérete, por favor, muérete rápido Rápido Ay, hay otro ahí, hay otro ahí, maldición, maldición Maldición, maldición, maldición Muérete, muérete, muérete Sencillo Pero ojalá que no me dé mientras estoy acá abajito Oh, no, corre, 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 corre Necesito empezar a usar mi magia De restauración también Restauración Restauración, dije Ah, en serio, ¿qué me sucede? Algo está mal Eh, 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 a mí no me dispares con tu arquito Todo feo y horrible Ah, escóndete, escóndete Queda uno Se vamos a darle con el arco Ah, no te agaches Toma Bien hecho, Farendal Tú y yo lo hicimos Ah, ok, eso no sonó nada bien Tú y yo los matamos Ja, ja, eso está mejor Eh, tú, 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 tú Vámonos a las cataratas Ah, en serio, ¿qué me está sucediendo hoy? Ya no puedo ni siquiera hablar a las cataratas lujubles Solo un chinito habla así Tú, tú, tú Cataratas lujubles No, en serio, ¿cómo se dice? Cataratas, cataratas, cataratas Wow Mi cerebro está en otro lugar Puede haber olvidado en la calle Lol No me di cuenta, pero Se muteó mi micrófono No tengo idea por qué Supongo que fue del TeamSpeak Nunca me salgo del TeamSpeak Ah, ahí hay cosas raras Más el hierro Wow, qué idiota Wow, ¿por qué no les doy? Bueno, al menos Aumentó mi discreción Toma No Toma Casi le doy a Farendal Más bien le di a Farendal ¡Ojo con lo que haces! ¡Cállate! Toma Mientras le doy a Farendal Yo la mato Bien hecho, Farendal Así se hace Esto de jugar en dificultad Muy difícil No me está gustando tanto Bueno Digo ahorita que no tenemos nada Ya después No me voy a importar Eh, ¿dónde está el que matamos? Oh, ya no lo encuentro Eh, ¿dónde quedó? ¿Se desapareció? Estoy solamente muy ciego Tú, tú, tú Ah, no, espera Tienes flechas Dame las flechas Y... No sé Como que ando muy ciego ahorita En serio Hoy no es mi día No es mi día Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Cada que pasas por esas Telarañas Tienes que decir Tú, tú, tú Si no Nunca se rompen Creando Es la verdad Tú, tú, tú Ah, no No había telaraña Prendete Prendete Eres una torch Eh, ¿vieron cómo se quedó el fuego ahí bien pro? Las cataratas Lujubres Yo estoy haciendo Las cataratas Lujubres Vamos a prender las dos Para que Sea más Pero Un perrito Digo esquiver No eres un perrito Tú eres feo esquiver 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 Suena como una canción Esquiver Esquiver Está bien Esquiver Esquiver Es un Malo Eh, lo voy a matar De todas formas Uh No me has visto No me has visto Dije que no me has visto Toma 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 Maldito Forajido Bandido Forajido Bandido No Jejeje No Has morido En mis manos Dame todo lo que traigas Listo Perfecto Hermoso Ah, maldición A ver Es Serpiente Este ya lo había hecho Ya me acordé Luego el otro es este Serpiente 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 Y Delfín 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 Ah, no Eso me recuerda A la nube Que se glitcha Ah, creo que lo puse Al revés Entonces A ver Es delfín Serpiente Ah, entonces Desea al revés Ahí está Delfín Y serpiente Y serpiente Eh, soy todo un pro No había nada acá arriba Una poción Ni siquiera uso mis pociones Eh, vacío Porque lo abrí Si decía vacío ¿Qué me sucede? Uh, robo aumenta El robo aumenta Tú Tú Ah, malditos, esquiver Ni te vi Ah, son dos Malditos, esquivores Feos ¿ Cathense? ¿Queda uno? Ah, fue este No lo mates, Forendal, esos son los míos Son mis... Super... ¿Vieron cómo pasó por la telaraña Sin decir tururú y no se rompió? ¿Eh? ¿Eh? Ya ven, cuando no lo digo no se rompe No lo voy a decir porque me gustan Estas telarañas Pero si lo dijera se romperían Nada, es que no lo quiero hacer porque no lo voy a hacer A tururú ¿Eh? 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 Si te ayudas Tú, 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 tú Polvo de huesos Tururú Ah, esa no me hizo caso Pero vean Tururú Dije tururú Tururú Ah, maldita, no me está haciendo caso Tengo que matar a una arañota Tururú Oh, oh Ayuda Tómate Toma Eres congeladora así que Espera, no, espera, no, espera, espera Antes de que me mates déjame salvar Uf Siempre se me olvida salvar antes de una voz varo Toma, toma, toma No, quémate Quémate, maldita Araña fea Ya, te vas a quemar Ah, te voy a tener que terminar con mi Ah, maldita Títate para andar Ahí está, bien hecho Tururú Veneno congelador Urna Nada Dinero Pociones Cállate ¿Quieres que te saquen? En realidad Títate Títate